Bueno señores espectadores, estamos en la máxima expectación de esta noche buena en la que estamos, vamos a disfrutar en unos minutos. Y yo creo que se están apagando las luces para ya comenzar. Recuerden, es una de las noche buenas con más tradición y más elenco de la Isla de la Palma. Se está abriendo el telón. Se abre. Ahí está. Se abre. 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 El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. El que todo dirige con metódicos claros desde la altura. Amén. 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 Al Rey de los Cielos, al Rey de los Cielos, ya nacido Dios, calienta sus piedras. Del frío alterido, los celos caídos. Del frío alterido, los celos caídos. Al Rey de los Cielos, ya nacido Dios. Al Rey de los Cielos, ya nacido Dios. Al Rey de los Cielos, ya nacido Dios. Venid, pastorcito, venid a adorar. Al Rey de los Cielos, ya nacido Dios. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Venid, pastorcito, venid a adorar. Al Rey de los Cielos, al Rey de los Cielos, ya nacido Dios. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Marchaos, pastores. Ahí se colocan los compañeros de la rondalla en estos momentos. Tranquila está la noche. Está serena. Con su silencio, convida a caminar. Su noche abre la cándida su cena y vuestros pasos os viene a perfumar. No abriguéis el temor. No tengáis miedo de que el chacal os pueda devorar. Vuestra Grey que pase la montaña y les encontraréis a la mañana. Hace poco en los aires resonaba, melódica canción que se sentía. Y en este ave de valle yo guardaba, del loco un rebaño donde estancía. Entre esa voz en mil una escuchaba, que sin cesar alegre repetía, gloria a Dios, gloria a Dios allá en la altura y en la tierra al hombre, paz y ventura. Esa voz celestial que resonando iba por esos valles y esas sierras y con feliz anuncio regonando del hombre la bendita tan grande. Hizo me abandonar el lecho blanco en que el sentido mi trabajo encierra y venid a deciros prejuoso que esta noche es noche de gran voz. La noche está tranquila, está sedentina. Veis cual brillan los astros en la altura. La flor con su perfume todo llena, ostentando su cal y claridad. Ve a Belén y cenando. Hallaréis un humilde espada refinado, al Dios omnipotente que ha formado los cielos y la tierra. Y veréis a una mujer más pura que la olora con su anciano marido, a mi diablo. Pastores y sagalas que en esta noche bruna, el sueño de los siglos que humildes ensoñáis. Dejad vuestras majadas, que ya sonó la hora profética en la historia. Alzaos, despertad, alzaos y gozosos corred por los senderos que llevan a la gruta donde nació Jesús. No importa de la noche las sombras apiñadas, las sendas que allí llegan brillando están de luz. Pastores y sagalas, corred allá adorarle. ¿Quién es el elegido del hombre, el Redentor? De aquel paradisíaco pecado de los padres, que hoy viene a redimiros por gracia y por amor. Oh Arcángel glorioso, mostrándose el sendero que va a la gruta humilde donde se acoge Él. Seguid, seguid pastores. Con luces inmortales de gloria se iluminan las grutas de Israel. Oí, oí un pastor, alzado, despertado, que un prodigio bajando de los cielos nos toca el corazón. Alzemos, vallamos, la senda sin mía, corramos a orarme que eres el niño Dios. Que es pobre y desvalido, dijéramos los ángeles, y aunque nosotros pobres veamos de también, llevemos de presente que sea su alegría la lágrima primera del pueblo de Belén. ¡Arriba, compañeros! ¡Que sirven nuestras flores! ¡Que suelen los tambores! ¡Que vibre nuestra voz! ¡Iremos por las sendas cantando los pastores para encontrarnos todos ante ese niño Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!